Bienvenido, bienvenido, ahora sí, ahora sí ¿Por qué no está castigado aquí? No me está aburrido, no me está aburrido ¿Por qué tantos años? Bueno, la verdad que no sé por si es algo que mi población no tuvo repercusión, básicamente en el sentido de, de menta Pero esto prueba que ha tenido algo que decir todo este tiempo. No estaría sacando por este encuentro, por este encuentro. Gracias por ver el video. Bueno, quiero aclararles que la mayoría de las cosas que yo digo, son mentiras, pero realmente algunas son más grandes. Porque a mí me gusta improvisar en el diálogo abierto. Y me gusta no saber ni decir, como en este caso, para poder improvisar. Si yo sé que yo tengo que decir, bueno, ya lo puedo inventar. O en todo caso ya lo inventé antes. Pero me gustaría sobre todo centrarles en los aspectos musicales. Más allá de la historia de mi vida, si ustedes me ayudan, podemos avanzar, ¿no? Sí, por aquí. Bueno, bueno. Un gusto saludarles. Un gusto saludarles. Saber qué pasó aquí. Y que nos falta darnos dudas de mañana. Yo quería preguntarte de la música respecto a la guitarra de la guitarra de la guitarra. Bueno, ¿no? Bueno, almendra es como un nacimiento. En ese nacimiento, de alguna manera, con los amigos con los que hicimos la guitarra, pudimos ver algo que nos iba a acompañar toda la vida por nosotros. Esto es, normalmente, crear una música de su chino, y su chino, que básicamente es lo que está pasando aquí. En la piedra aparece bandoneón, aparece la orquesta, aparece la música, la eléctrica, aparece un recipiente de tango, la apariencia de una droga, y nos ponemos como... La, 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 la... Esto para nosotros, con la historia de seis clubes. y 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 eso trabaja para tratarla como si fuese ya obsesivo, es decir, ya... Soy una persona obsesiva, que es la obsesión por la originalidad, de tan obsesivo por ser original y por que mi canción no se parezca a la de Leno ni Macarena y que una forma no se parezca a los chachaleos, o que... qué sé yo... Es el ego también que lleva a uno a decir, yo quiero ser yo y quiero ser diferente a los demás, quiero destacarme por esto. ¿Para qué lo vamos a negar? Si en el fondo es eso lo que nos alienta en la vida en cada que a ser, a ser originales y a poder expresarnos con más pedazos. Por lo tanto, se podría decir que ese proceso de crecimiento, quizás desde un cierto punto de vista no sea tan... tanto de crecimiento, sino quizás todo de involución, ¿eh? Porque es el día de hoy que me pones una partitura y es como si me pones un poema haiku escrito en la moneda. Alguna cosa puedo saber, pero lo entiendes. Eso ha cerrado también mi cuerpo. Y el hecho de ser un obsesivo de la originalidad también me llevó a crear un mundo en el que me encuentro preso también, ¿no es cierto? De alguna manera. Es una hermosa... es un hermoso presidio del mío, diría. Pero presidio al fin. En el sentido de que si me pones la partitura de alguien, eh... yo... en seis meses te la toco. Un mes. Eso no es precisamente lo que es un músico. Músico es aquel que sabe leer y escribir una música como quien lee un diario o escribir una tarde. Yo no soy así. Me he sentido toda la vida muy incompleto musicalmente como para poderme agrandar al efecto. Pero ya te digo, esa obsesión por lo original y porque las canciones no se parecen a las de nadie, me lleva a esto. No sé ni por miedo o por mal, pero... No sé si yo... Ahora no me voy a poner a hacer canciones de dos por dos, ¿entendés? Como quien dice, no me voy a poner a hacer canciones tipo... ¡Ah! ¿Entendés? Me quiero sentir cuando una canción que algo me está sucediendo y generalmente me pasa. Y después las llevamos al disco o lo que sea, con músicos o solo, como sea, y ahí se ven... las astillas que componen esa madera, que ven los defectos y se ve todo. Ahí lo negas. Así que cuando hablamos de esa... digamos, de ese crecimiento o de esa evolución, tenemos que entender que se trata de un camino inventado. que solamente algunos aspectos de ese camino son recomendables para quienes me escuchan. Por ejemplo, el deseo de ser original es una buena intención. Pero... también en música, las cosas más simples también son las más hermosas. Y a veces, por querer hacer una canción más original, por ahí la complicás. Y creo que mis trabajos están llenos de canciones en donde yo habría de complicar las cosas. En mi búsqueda de originalidad. A veces con resultados buenos y el trato no. Entonces, en ese sentido, me siento... un cabezón, si a alguien... si no le importa mucho qué. La cuestión es encontrar eso que lo satisface, ¿no? Y algo de eso hay en mi música. Este... Hace poco un autor leí que dijo que lo más difícil era... que lo más fácil era ser partista de culto. y lo más difícil era componer buenas canciones y que las cantara todo el mundo. Entonces... Ahí tenemos desde ese... Robbie Rosa, quien conozco, que le hace cantar a todo el mundo... ¡Oh, oh, oh! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ah! Tengo mucho respeto por Robbie porque me gusta lo que él hace solo. Claro. Pero... yo no encuentro nada de inspirador en esas tonadas. No podría jamás imaginarme de hacer una canción tonta, por decirlo así, si no atender a ningún autor. Cuando percibo eso en otro artista, que inclusive... tiene una posición intelectual con respecto a su simpleza, y eso directamente... me da calofrío porque... no me parece que sea... una vía para crecer. Tampoco estoy... denostando lo... lo que no me gusta constantemente. Eso es... un porcentaje de los mí. Eh... pero ya te digo, este... una cosa es hacer... Perseguiré al sol de los Beatles, que es una canción... que es como una gota de agua de simple, y otra cosa es hacer una canción estúpida. ¿Entendés? Por eso no estoy muy de acuerdo con que... yo creo que me considero como una pista de curto, pero... de curto, no hay. ¿Eh? O sea, que me considero que hay una cierta y determinada gente que disfruta de mi trabajo. Es decir, no he llegado a ser masivo nunca... y... si es para mi bien, bueno... que algún día sea, pero si no lo es, ojalá que nunca me suceda de que yo con una canción logre... hacerse la cantar... a medio mundo... voy a empezar a pensar que hice una canción fácil. ¿Ah? ¿Ah? ¿Sí? Sí, señor. ¿Nombre, dirección, documento? Bueno... Bueno, Carlos, muchas gracias por estar acá, hemos recordado bastante. Me interesa más directo a los musicales. La mayoría de las somos músicos y estadistas. Me quería que nos podías traer un alcance... cuando tú... cuando tú... haces algunos apuntes a las pueblas... haces algunos... unas variantes... porque hay algunas... no tan más caras que... al parecer... tienen algún poquito de trampa, quizás... o en realidad es... es la victoridad tuya. Y a ver si lo puedes... a ver si lo puedes entrar acá... a ver si lo puedes entrar acá... a ver si... podemos tener que entrar en la mano. ¡Bravo! 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 Bueno, las modificaciones... algunas veces he usado afinación... eh... afinaciones... como bien sabemos que hay artistas que lo hacen, ¿no? Ejemplo, Johnny Mitchell, que tiene varias guitarras con diferentes afinaciones... y ella inventa... las posiciones... para que suenen bien donde sea de la pasión. Este... para mí eso es que es una artista... genial... es de lo máximo... que yo puedo escuchar y la vi en vivo... de tocar en vivo y... y... quería... correr a la sala a la loca. Este... a veces hemos usado otras afinaciones... en algunos temas de Invisible... en el primer disco de Invisible... hay algunas afinaciones que... que no las... no me acuerdo cómo son... ee... he hecho un poco las bolotrinas de Plaza de Mayo... porque no me acuerdo cómo se hacinaba la vida... jajaja... 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 o... este... o por ejemplo... ese otro esquema... ¿los andillos...? ¿Eh? ¿los andillos? ¿los andillos? no, ese no... el and... son todos... los... cajerizos parnales... jajaja... jajaja... sí... No, esos son todos mis mares, que los digo. Pero no son... Es ese deseo de originalidad que ha provocado que busque una dimensión diferente a Hawa Yá o que pueda encontrar el punto en algo que no es el común denominador. Pero... ¿Qué sé yo? Más que trampa es un truco, es un truco, ¿no? Un truco, bueno, o sea, no sé si parece esto, pero no lo es. Y generalmente... Me agarra una especie de excepción y hasta me cumpleo a mí mismo por una excepción. Me quiero decir, porque me doy cuenta de que... Por ahí donde un músico que transcribió una canción en una revista y puso un acorde, generalmente está mal, porque no es el acorde que va. Pero yo me encontraba un sustituto más limpio de este acorde. Además vi que en una canción mía me pongan un acorde más complejo del que yo hice, ¿entendés? No digo que me buscaría, no digo que me buscaría, por ahí tengo que ir a aprender con el disc por eso. Pero en sí, si ustedes se pueden decepcionar, porque... Pues si mirá este, cómo puso acá este acorde, no es este, es este. Es la culpa del hombre. Él hizo lo que le pareció, reunió los intervalos que él escuchaba y se acercó, arrimó un acorde... A veces arrima un acorde lindo al acorde original. Pero a mí también me ha pasado, por ejemplo, curiosidades... A mí me gusta cantar a los Beatles, pero con los discos. No me gusta agarrar los temas de los Beatles y ponérmelos a tocar con la guitarra. Me parece como un bobo haciendo eso. Me gusta cantar cuando ellos están cantando en los discos, ¿no? Y por eso nunca me preocupé de sacar las canciones. Saqué aquellas canciones que me resultó imprescindible saber cómo eran. Hasta el momento en que agarré el famoso libro blanco, ese que es como un diccionario de los Beatles, donde están todos los arreglos, todos los acuerdos, todo, todo, todo. Y por ejemplo descubrí que cuando me dice... ¿Ves? Vas a perder esa chica, cuando dice... If you don't take it, ride my friend, you're gonna find the one. O una cosa así, porque las de esas tampoco me las hacen igualdad. Las miras más o menos. Entonces, por ejemplo, viste, yo la que toca a mí casi hacia mí mayor... ¿Soy sostenido del amor? No. No, señor. Y ahí está un poco lo que yo hablaba de eso, que es como un truco. El acorde es un... Sí, es un... Son sostenido, pero... Séptima. Un acorde mayor séptima. No séptima mayor, sino un acorde blusero. Es increíble. Y te la puedes a tocar y así... Y ahí está la costa. Es como un truco. Es la diferencia de dos notas... ¿Ustedes te imaginás al menos que escuchara a otro que le puso el sol sostenido menor y le diría... No sé qué es un acorde. Sí, a veces nos creemos que es un acorde y es totalmente diferente. Repasó hace poco con un tema que se llama laudaba. Ajá. Y hasta que Claudio no me pasó, Cardone, para quien pido un gran aplauso que está allá. Gracias. Es un tema... Laudaba es un tema que yo nunca lo toqué porque originalmente estaba siempre con orquesta y no había guitarras. Después cuando lo grabé en la plaga, en el arreglo de Carlos Francetti, también lo puse delante del micrófono y no tenía instrumentos. Hasta que la otra vez, cuando decidimos sacarlo al tema, el que me avivó de los acorde verdaderos era Claudio. Porque yo me los había olvidado, o no sé si había hecho esos acorde, yo creo que no son los acorde que yo había hecho al comienzo cuando hice el tema. Lo que pasa es que es un tema que yo se lo llevé en la época de Almengra, al arreglador Rodolfo del Churrón, se lo toqué una vez con la guitarra, el tipo meotó los acordes y ya quedó así el tema. Y nunca más yo me puse a tocarle la guitarra. Entonces al final, el otro día, Claudio Cardone me avivó. No, ese acorde no es ese, que pasa por sol menor, baja, un do, un sexta, no sé qué es. Ahí estaba, ¿entendés? Se vivió por él, por mí mismo, con mi vida, pero no he descifrado nunca. O sea que, voy a seguir aprendiendo toda la vida y si te crees que inventaste algo, pienso que es tu ego que te hace ver hasta aquí. En música creo que no hay nada que no se haya inventado ya, ¿no es cierto? Y me encanta saber que a pesar de todo lo que yo creí que inventaba, no lo inventé. Porque es una linda lección para seguir intentando. Más allá de esta búsqueda de originalidad y de la cárcel, a la cárcel de referencia en la que te sientes, ¿tú sientes que tu oficio te permite también, a la vez, digamos, reordenar algunas cosas que te creen? ¿Pueden ser la relación de...? O sea, de todas maneras, cuando uno tiene el impulso creativo, tiene el tema también que a uno lo tiene ahí. O sea, desea hacer algo con eso. De alguna forma, cuando tú creas que acaba de hacer una canción o algo así, que logra, digamos, reconciliarte como aquello, o logra incorporarlo de una forma nueva a tu vida, o no. O se queda solamente la función de la creación musical, la creación del tema, y no le recuse, digamos, existencialmente. ¿Es terapéutico? ¿Es terapéutico un poquicio? ¿O lo siente más como un deseo de...? Sí, la música es eso, sí. Es como una cura, una cura que proviene de las notas. Pero, yo lo que creo que lo que por ahí cambia vivencialmente en el momento son las diferentes formaciones musicales, más que las diferentes características de los temas. Porque es con los músicos con los que vos tocas la música, lo que te dan también el sentido de dónde estás yendo. Entonces, por ejemplo, si anímicamente quiero hacer un trío como los socios del desierto, tengo que sentir que quiero esto. Entonces, allá hay un cambio en uno que modifica el comportamiento en cosas muy débiles. ¿Es cierto? Hay que estar predispuesto para querer precariamente llenar los espacios en un trío de rock. Tienes que mover mucho la viola para que todo dorme. Hay que estar predispuesto. Es como una cuestión donde interviene la salud de uno, el proceso afectivo que esté viviendo. Entonces, ahí sí veo que, bueno, ahora me parece un tipo como que me canse un poco de craos o de esto. Lo que quiero hacer un trío que... Pero también, por ejemplo, ahora me pasa que yo estuve, lo que creo es una cuestión de la... No, real. Creo que los músicos de aplicación, inclusive los baterichas que tocan bien fuerte el oído medio, se van a lesionando de a poco, de a poco, de a poco, el oído medio, si necesitábamos los violeros que nos gusta aguantar más a la tráfrica. ¿Vos sentís que, con el tiempo, el oído medio va a tener una lesión? Y si haces una audiometría, estoy seguro que los violeros que usan mucho volumen les va a dar algún problema. Lamentable, pero es así, porque hemos abusado de nuestro fin pán. No, yo, en... Luis, ¿será? ¿Fuera? ¿Está en el aire? Sí. Ah, sí. ¿No sale de acá escondido? Y hasta increíble, está en el... Sobre estas construcciones que tu hablas, y la sesión de música como tuyo no hace miedo, digamos, él es también increíble, sobre todo, toda la búsqueda es solamente con la guitarra, me imagino un tema como el lenguaje del cielo, toda esta búsqueda, todo el proceso de esa canción, por ejemplo, ¿nace solo con la guitarra? Casi si, si, pero lo que pasa es que por ahí, lo que vos creas en la viola, por ahí yo después lo quiero escuchar tocado por Claudia, entonces en el peor, queda más lindo que el cielo, que la viola. A mi me gusta más, entonces la viola la uso como fondo, pero está creado con la viola, a otras cosas, por ejemplo, en el disco testa de violencia y curiosidades, por ejemplo. Al tema compuesto de teclados, como por ejemplo, este... en el norte, al themes creados en los peclados, o por ejemplo, en el pescado ambientalista e idiota, el peor de plano soy yo, No me animaré a hacer así en un instrumento. No es lo mío, pero qué sé yo, por ejemplo, tonta luz está hecho en un teclado, no está hecho en una guitarra. Después está secuenciado por los chederos y esas cosas, pero está hecho en un teclado, intuitivamente, paso a paso. O el tema se llama la luz de la manzana. O, por ejemplo, introducciones de temas que solamente la introducción la hice con un teclado. Un año por acordes. Pero al final lo amé. Y después, el mono Fontana me tenía que pasar los acordes de viola de esta parte. Me explico. No sé un cómo, en serio. O sea, yo me guío, pero no sé. Luis, ya estás. Ya estás bien. Bien. ¿Qué? No te quedo, no te puedo burlito. No te quedo. Sin preguntarte por qué me gustas. En la primera turnera, ¿quién cerrará o no? En realidad hay un programa de Semás Modales en la Noche, y al cual el micro de Rutitoon se pegaba, serio, el primer sábado que había llovido antes. y este día estrenado de Joe Ray Fields y Penny Lane y ahora antes que se divierte un disco muchas veces tú lo puedes bajar de internet lo primero es ¿qué sientes que han gustado los DVD? sobre todo en la pasión para escuchar la música con todos estos adelantos tecnológicos y la segunda es si nos puede sonar un poco el proceso del disco artón que es una realidad maravillosa aunque hay en medio entre una melodía que nos puede venir primero entre una melodía y una letra como la de por en primer lugar la de por la bienvenida a la tecnología sobre todo porque alienta a los más chicos a querer hacer música me encanta una tecnología de música que le encienda la chispa a un pibe más que el Mortal Kombat son dos cosas diferentes una está hecho para competir y sacar juntos en un juego y que ni siquiera se van a dar la saludada un cambio por ahí sigue un pibe que aunque no sea después el músico lo que sea se divierte con una máquina de ritmo o con un teclado o con un teclado que graba solo a mí me encanta esto me parece mucho más específico para su crecimiento en todos los aspectos que se dirige a jugar para competir por puntos un jueguito sin más o sea que bueno desde ese punto de vista estoy muy le doy la bienvenida las nuevas tecnologías que no hacen sino reafirmar el valor de la vieja tecnología de tocar ¿no es cierto? una vez en España había un tío que decía la performance los músicos amigos de señal haciendo una performance me resulta muy antiguo ¿no? ¿no es? un disyoke yo quisiera saber cómo el tipo llegó a hacer disyoke si no se hubiese grabado música tocada por alguien entonces dice hay cosas con las que no estoy de acuerdo ni ni en la cumbre Artor sí Antonín Artor un poeta supremo desde los ocho años de la enigitis que se curó pero que vivió toda su vida con los dolores de cabezas que lo matrizaban toda su existencia para paliar la enfermedad en la época de Artor se usaban drogas y después se usaban como chiste para arruinarse la vida y muchos genios murieron invirtiéndose heroína o porquería de esa naturaleza y a todos lo hacía por necesidad creo que una breve reseña de cómo él encara escribir la sangre de su dolor y todo eso luego vemos que es confinado durante creo que once años o algo así en un asilo un asilo de errores y desde ahí escribe volzosamente un escrito que es inconfinable la filosofía se rehúsa a escribirlo el poeta los amantes de la poesía no lo quieren aceptar dentro de su rango no escribió novelas las obras de teatro son sumamente absurdas todo su escrito es una obra muy muy original y muy profunda y utiliza el lenguaje más rico con el que alguien pueda contar para escribir ese personaje llamado Antonín Martó yo me veí una serie de libros entre los cuales está Van Gogh el suicidado de la sociedad ahí nace la idea de convocar los puentes amarillos que es un cuadro de Van Gogh con los los escritos de Van Gogh a su hermano Teo que también los usa todos en el suicidado de la sociedad para hablar de Van Gogh conmocionado por esta literatura que no alcanzaba a digerir pero que la leía y la leía la leía como un loco yo me acuerdo de levantarme a las 4 de la mañana y ponerme escribiendo la poesía que todavía está como si fuera llevado mimetizado por el trastorno de actor eso me llevó a hacer ese tipo de cosas y bueno y el disco después en un momento vi que en realidad no había nada mejor que dedicárselo a ese poeta que yo venía leyendo se podría haber llamado también Van Gogh por ahí pero me gustó llamarlo Arthog porque es un hombre mucho menos conocido y que yo creo que el que lea todo cambia su visión de lo que piensa leer en el futuro le cambia la visión de lo que quiere leer o lo que no quiere leer en el futuro después de haber leído los libros de Arthog y hay dos libros hermosos uno es El iogábalo El anarquista coronado y otro es que la historia verdadera de un dios no un dios un rey babilónico joven cuya madre se llamaba Julia es arrojado a a las aguas del Tiber es asesinado y arrojado a las croacas del río Tiber ahí donde ahora están las tropas de la coalición ahí mismo esas escenas de el iogábalo que aparte él se dedica mucho a leer para escribir eso y la bibliografía que usó es alucinante bueno eso es es actor y el disco es un disco como otros digamos con esa misma intención por otro lado yo había tenido acabado de separarme el pescado rabioso porque los chicos querían tocar blues no nos olvidemos de que estaba uno de los más grandes de esta fecha de Argentina que era David Lebo que tocaba el bajo pero que el amigo guardaba el bajo que se escucha agarraba el avión y la hija de Lebo entonces era obvio que el tipo quería ser él y un poco los músicos los seguían a él un momento de digamos de separación nosotros queremos que vos seas el hijabista de nuestra banda pero queremos que David o que la viola y hacer algunos temas de David y eso pero bueno empezó dejando la banda porque yo tenía todos los temas ya todos ya compuestos entonces no quería decir bueno usted ya me hizo banda y yo hago la yo hago y lo soy y listo ¿para qué vamos a hacer problemas? yo no quería yo había formado la banda y no quería dejar de ser el líder por lo tanto no accedí y bueno después de la letra de Ford yo le pedí a la madre de mis hijos patricia vos vas a estar diciéndome sus cantivos la madre no fue eso es para discutirme con esas salidas. Este... ¿Qué pasa si se hizo? Lo que pasa es que no... La cuerca no iba... Me podría decir muchas palabras, pero no todas iban a encajar, pero no estaba justo lo que yo quería. Entonces, en las palabras que me decía, esa me gusta, la me gusta. Y así se hizo la letra. Esa letra me hacía así. Este... Es un ejercicio... Es un ejercicio. ¿Qué tal, Luis? Esperándote muchos años. ¿Qué también? Me llamo Jean-Pierre. Te sigo 15 años. Te sigo más conmigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. Es una canción que cayó. Me llamo la ganada, muchacha. Y comencé... Ahí comencé a la vida. Primero que nada agradecerte que estés con nosotros. No es un momento tan lindo. Y... Y quisiera... Preguntarte sobre una canción que... Que recuerdo haber soñado, incluso, en algún momento que hemos... O sea, uno tiene eso en las cabezas de pum, ¿eh? Es bueno soñar, porque no se pasa. Como hoy, ¿no? Entonces, yo soñé que... Algo de canción para todos los días de la vida. Jugamos. Entonces, mi pregunta... Es... Por favor, miren algo acerca de la canción para todos los días de la vida. Muy bien. Muy bien. Y te digo... Por favor... Y mañana no te olvides. Me hagas un pedacito acá, pero... ¡Bravo, bravo! Sí. Una vez que dice... Te papas... Es... Pequeño, es... La canción para los días de la vida es una canción que yo me propuse a hacer. Que es como... y como cantata de Fuentes Amarillo, pero que cae siempre en un lugar, ¿no?, pero que la canción de alguna manera no se repitiera, pero no me salió que no se repitiera porque en principio cambia la clave pero se repite la cadencia. Lo que sí me acuerdo de esta canción es que a un gran músico y poeta ya fallecido de nuestro rock, que en general el rock lo pasa por alto y se piensa que Cineta está solo ahí y que están equivocados. Hay otro poeta muy importante para mí, que es mi abuelo. Carlos. Por supuesto que es más poeta que Luis. Él escribía poesía antes de que yo me animara al escribir y escribía con una profundidad como escribe Quisánico, como escribe un poeta moderno. Bueno, entonces, este, no me voy a olvidar nunca que yo le canté la canción en la casa de mis viejos y él me dijo, está bárbara, Flas Bogdín dice, pero acá hay mucha verbullería. No, pero entonces mi abuelo, el arroz, 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 el arroz. Porque, viste, cuida de mis alas los duendes, los ñogos, los ñogos de lata, que no encenderon. Por eso, hay una propulsión de imágenes que él, con su sapiencia, me alertó. Yo no le cambié la letra, ¿entendés? Pero fue una adolescencia que dura hasta hoy. Ojo con la verbullería. Es decir, escribamos poesías, pero no, que son nubes de bronce brotando en pastillas de papel picado. Y algo de eso, en mis primeros temas verdes, dirá yo, como ser gabinete espacial, circos de polietinete, y yo, como ser gabinete espacial, y yo sabía que era verdad, que era un dagarismo personal, una búsqueda. Y el tipo me dijo lo que, las palabras más sorpresas que alguien le puede decir a otro. No me dijo, es una porquería. Me dijo, está bárbara, pero achicame... Estaba lo que decía. Tantas cosas. Inclusive, en un momento decía, espárrago, y yo se lo saqué. Y yo le dije, no, no, no... No, no le dije, no... No, no, no le dije, no... No, no le dije, no, no le dije, no le dije... No, no le dije, no le dije, no me dije... Elga puse, elga de cristal y... No le dije arrepentí, puse, no me acargué... Una copa. Una copa. Una copa. La placa, cuando grabaste... ¿Cómo cogiste los temas de la placa? Y aparte en el tema Fuji, en la parte donde cantas Hugo, Hugo, ayayay... ¿Dónde sabes esa inspiración y a qué se refiere? ¿Por qué esa audición? No es Fuji. Ah, no, no. La elección era... La gente de RGB quería hacer un show acústico. Perdón. Y inicialmente esperábamos que sí, pero después, cuando pasó bastante tiempo, entonces después, cuando volvieron, decían, no, ya no quiero hacer un acústico, quiero hacerlo así, así, así. Y, obviamente, ¿Entendés? Yo creo que la idea era que yo cantara muchacha... Es más, que hiciera un curso de rejuvenecimiento con la Doctora Aslam y fuera el mismo de la época de Almeida. ¿Entendés? Bueno, de hecho, Francetti tiene los arreglos preparados de muchacha. Yo los escuché, son muy bonitos, pero yo, a último momento, la deseché. ¿Por qué? Porque tenía a mí, en ese momento, mi representante y todo el mundo presionándome para que quisiera muchacha. Y hace mucha... Y hace mucha... Y me decía, ¿Cómo me vas a hacer muchacha? ¿Ustedes tuvieron algún problema en que yo no hice muchacha? No. ¿Todo este tiempo? ¿Me conocen por muchacha o me conocen por todo lo otro también? ¡O todos los dos! ¡O todos los dos! Es una famosa canción, entre comillas. Pero, enténdeme, era como decir a Raúl, muchacha, que, que es como... Después de la música que yo realicé todos estos años hasta el momento del Amplague, era muy injusto para mí como autor, con todo lo que luché para ser lo que yo quería, tener que resignarme a que leí que fue una canción de hacía 35 años. ¿Entendés? Por eso, luchaste a Novak. Listo, chau. Ahora voy a verlo. Gracias, decimos los temas, y por supuesto, incluí temas, como decía su tía Manda, justo había sucedido una tía que yo amé con locura, hicimos tu nombre sobre mi nombre, y todo como para que quedara bien claro que no había retrospectiva, y que un artista que no ha salido al mundo, como es mi caso, que no le vuelvan a pedir aquello de allá atrás, pero no porque sea feo, sino porque para mí es una forma de decir, bueno, tardé más, pero llegué porque yo traigo cosas nuevas para decir. ¿Entendés? Eso, eso es una buena idea. Cosas nuevas para decir. Este, ¿qué tal? Buenas noches, una pregunta. O dos, mejor dicho, para colusiones. Este, con respecto a los arreglos vocales, con los arreglos en general, en tu periodo de banda, ¿no? Este, generalmente, en los pescados. Este, ¿qué tanto, qué tanto mandato tenías tú por eso? Si bien nos has dicho que no eres un músico, digamos, erudito en lo que se refiere a teoría musical. Este, ¿qué tanto, qué tantas ideas generabas, o qué tanto filtro ponías tú por respecto a lo que se supone que es un grupo que es democracia, en conversión, en reyes, que no obviamente es hora de que daba la pausa, pero ¿qué tanto problemas, este, que surgieron en ese momento? Y número dos, ¿cuál es? Si un guitarrista tiene que tener varias texturas, y varios colores para diferentes, este, pasasos o diferentes, digamos, este, moods, ¿verdad? Todos los músicos tienen que sonar diferentes. Pero si te tuviera que dar solo una guitarra y un amplio con el que tengas que sonar, ¿no? Eléctrico. Eléctrico, sí, eléctrico. ¿Qué equipo es por qué dices? Si elegiría una tele y un equipo celda. Una tele y una celda. Y sé que con eso te vas a servir para todo lo que busque, o un estrato, ¿no? Las marchas ya tienen una sonoridad más nasal, más especializada en otra cosa. Así es que suenan muy bien cuando lo exigís de volumen y lo saturás. Y después las violas, hay millones de violas hermosas, pero la tele y una celda por su silueta y por su sencillez me serviría muy bien. Me arreglaría con eso. Y algo de mortal, ¿eh? Mortal y mortal, si no, te debilitas y no te sales de las cosas. Así que es electricidad. Pero me quedo una sin contestar, disculpame. Mirá, en general, muchas cosas son un producto de ideas que yo les pasaba de boca en boca, es decir, acá se me talco, ¿no? Pero obviamente, con músicos muy talentosos, hay muchas ideas. Por ejemplo, el arreglo de Ludmila, de Ludmila, 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 de Gono Fontana, como tantas otras cosas que parte en donde él puso su cuota al arreglo con total libertad. En general, no se hemos movido con total libertad. Es decir, nunca... a veces sí, por favor, no toques esto, o... ¿por qué no encargas esto a ver qué tal suena? Y a veces, que le tengo que envolver sobre mis pasos y dar la razón que sonaba mejor lo que le había propuesto el otro en primera instancia. Es un aprendizaje mucho. En general, también hay un montón de arreglos de los últimos discos que son producto de la creatividad de Claudio Cardone y no de Luis. Pero en general, fui bastante tiranco. Utilicé la libertad para tratar. No, fui bastante así en eso. Yo quería algo y lo decía y había casado así, pero no porque la vida tampoco... o... o... No acuerdo. te gusta así, o qué? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en principio, lo que... tu objetivo de Arto lo conseguiste yo en el año 79 tenía 14 años y me llegó Arto y bueno, me cambió hasta el día de hoy. Y bueno, y la pregunta es, o sea, desde esa época yo tenía un cassette con un acústico tuyo que tenía el tema este, dedos de mimbre. ¿No? y no sé, más de 20 años aparece en una película, ¿no? Que también, ¿no? Pues este, me comió la cabeza. Entonces la pregunta es, ¿cuántas más sorpresas tenés vos guardadas de tantos años que puedas así este, mostrar? La verdad es que me hace sentir tipo tanta. Bueno, también, no tengo guardado nada porque de alguna manera he perdido cierta agilidad que esté un poco más que me pusamos a escuchar por lo que hablábamos antes este oído medio como que este, este está peor. Porque antes siempre estábamos así. Cuando yo empecé a escuchar menos y aparecieron los monitores de piso se inclinó todo para este lado para escuchar el monitor del lado izquierdo. Porque siempre estuve los bateristas a la derecha por lo tanto me iba a escuchar mucho mejor la voz más aislada del lado izquierdo. Entonces empezó a laburar más este. Y la sorpresa que pudiera tener guardadas también van a ser sorpresas para mí. no creo en poder tener una capacidad tal como para reunir esos que a vos te parece podría ser. Pero ojalá que pueda seguir componiendo canciones. hay veces que se me ocurren muchos momentos del año en donde se me ocurren varias canciones juntas y por ahí por seis meses no se me ocurre nada como todos. ¿Por favor? ¿Por favor? Sí. ¿Pero? Sí. Quería decir una pregunta acerca de una canción un poco grandida en los socios que tenemos recién que se llama Cuentas de Cualidad. Claro. Y también un poco sobre que hable especialista no hace que no le diga pero sobre todo se lo recuerdo en el caso de Cualidad. O sea Cuentas de Cualidad tiene dos opciones una que es donde está el marzo claro el cabrón justamente con la piscina con la piscina entonces yo sentía que en un momento le había mandado algo a Javán aquí en el mío de Cualidad y ahí en el puente y solo ve que nadie espera una cosa así creí que le estaba panando algo a Javán a veces yo le digo es un tema del visto negra le digo pero no yo a veces siento la influencia de otro de lo que hago cuando me doy cuenta de que es directamente un plagio lo cambio yo creo que yo creo que yo creo que tienen una idea que quieren comunicar la cuentan en un tema le dan un pensamiento luego quieren que escuchan lo interprete haga todo el proceso y sienta un poco parecido a lo que sintió el autor creo que en tu caso es un poco más directo ¿de acuerdo? y un poco la pregunta era no sé yo siento muchas cosas cuando escucho un tema cubrio no lo escucho hace tanto tiempo pero la primera vez me pareció muy raro y dije debe ser que no había mucha distorsión en el proceso es decir si has visto raro que se entiende y mirara lo raro que se entiende que se pueda hacer entonces es un poco un caso que se llama un tema de actor un tema de actor en general el disco que a mi me parece casi impoeno que se empieza en el que su recorrido va vagando porque siento en lados en el medio de la actor o de la misma de los hombres pero siento que lo que yo siento voy a estar más cercano a lo que si se pueda hacerlo en el caso de los músicos que tiene un proceso de creer yo que pido bueno si sucediera con todos que yo pudiera atraerse a mi alma muy rápidamente muy directamente lo mismo a mi me gustaría llegar hacia el alma de artistas como un piador o gente que o bueno o Harry o Harry o Harry o todo o algo es imposible saber lo que se siente yo ni siquiera no sé pero te puedo asegurar que muchas veces sobre todo cuando no tenía shows me pasa que estoy muy feliz escuchando música Sakamoto de John Coffey de de y no haciendo mi propia música no es decir hay algo que dice Borges con respecto a leer es decir hay que leer mucho más de lo que se escribe y algo de eso hay ¿no? yo creo que escuchar mucha música diferente ayuda mucho a crear no por una cuestión de que te puede influenciar más allá de eso sino porque es como si alguien quiere engordar y come algo que no engorda o no no llega entonces una de las cosas más lindas que es no sentir que uno no hace nada que es bastante así en el fondo pienso que lo más que yo ahora delante de ustedes esté tratando de de estimularlo sin decirles usando mi imaginación tratando de agradar tratando de conquistarlos me parece de esa manera pero en el fondo pienso que que no es un carajo y que no sé porque hago esto y a la gente le gusta o a la gente le parece que es así o así la verdad si tuviera mucha ahí cantando toco más tocaría para mi caso compondría para mí pero no sé algo de eso también hay que es que es que es que es muy bien bien yo quiero preguntar así como digo de la música porque no realmente el rock no en general como como ves el futuro de la música viendo que está generando tanto desde que siempre ahora tenemos música crónica fraca como es el futuro de la música y también como es el futuro de la música también como cambiando de ese un poco que ahora es como hombre o más de los unir leí en el futuro una entrevista que más o menos ha mencionado a Paco sobre eso eso es un poco de lo que no es el futuro de la música y el mundo y el mundo el futuro de la música veo que cada vez va a tener mayor importancia sobre todo en el caso de la música electrónica la importancia la va a tener del sonido propio ¿decierto? porque el sonido de los instrumentos ya está previsto ¿decierto? porque la música pareciera como estabilizarse y ser igual en el caso de la música electrónica pero resulta muy difícil saber quién es quién los sonidos son muy parecidos en general y no ojo no estoy en un vestido en eso o en una colección nada de vestido pero es sí bueno pero yo un tanto viendo esto de cada vez ya no ya no hay tanto la creación la creación la creación es muy interesante porque ya no sabe a qué tiene porque si no vaya a crear más la canción que trabaja también tomando en cuenta eso la creación la creación es muy interesante la creación es una clave de progreso para el progreso musical mezclar los los diferentes mundos pero ya te digo en Buenos Aires yo vi unas charlas así de música pero tenían armado todo un boceto de charla que obviamente no lo hice acá porque tendría que entrenarme con ejemplos poniendo el ejemplo de cómo se copió el pincineo de una gota en una cueva el pulso del corazón el repliceteo de un pájaro sobre una madera sobre el árbol todo fue impulsando a la creación de las constantes ¿no? como la división del tempo el saca el metrón el ritmo yo creo que va a llegar un momento donde la música va a carecer de la estabilidad y la la como podría decir la equidistancia del ritmo quizás tenemos un momento en el que hay una música sin sin el código de la perfección del ritmo ¿cierto? quizás en el futuro la veo así otra cosa que vieron que yo grabó un disco hecho solamente con su voz en donde transformó con su voz hasta lograr todos los instrumentos que ella deseaba bueno es muy importante el concepto que yo explicaba en esas charlas que en el caso del uso de los samplings y va a ser como la huella digital de uno el sonido va a ser el sonido de su propio cuerpo y no hay ninguno igual a otro y no tanto un sonido global sino un sonido individual ¿por qué? porque al tener todas las mismas herramientas musicales y dirigirse hacia la misma fuente de música no hay originalidad parece todo lo mismo por lo tanto lo que va a tener más importancia es la identidad ¿no? el alma verdadera de cada uno yo creo que en un futuro lo que va a prevalecer si Dios quiere va a ser el alma de los músicos más que el material musical porque su material musical parece converger todo de una misma cosa hablando de música electrónica en cuanto a la música normalmente tocada es tanto lo que hay para escuchar y todo lo que vamos a seguir escuchando cada vez es más maravilloso y también con la música electrónica ¿por qué no? nos puede separar en un estilo sorpresa sensorial que ahora no estamos capacitados para entender mañana habrá bafles que levitan por el control remoto por el poder sin ponerlo ni le quieran o no sé qué pero va a cambiar espero que lo que no se pierda es la emoción ¿no es cierto? la emoción la emoción la música sin emoción no es música eso sonido pasa el chavo música con emoción repercute en uno y en el alma del otro hola mis abertos acá estamos yo le quiero preguntar por aquí hola que ya el centro del pueblo ha respondido la parte y la pregunta que quiera hacer es que si ya pero me sorprendió de que iba a tocar y tenías invitado un DJ entonces ahí se iba a hacerte la pregunta ¿no? si de repente te habías animado a disfuncionar un poco de tu música con la música electrónica que ahora es un poco mejor te avergonzaste el disco que has sacado en el Espéritu en dos minutos he sacado un disco del Jumax de eso que has escuchado muy bueno que esa es la pregunta y en todo caso ¿con qué tipo de música que has escuchado y te gustaría hacer una fusión en este estado ¿no? wow ¿me gustaría hacer una fusión con este tipo de música que todavía no lo has podido hacer por X motivos? y si vos la preguntes si bien la 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 se le viene de un momento a otro para querer hacer un tema no en el momento en cualquier momento del día pero tienes que trabajar en un tema ¿qué momento del día es como tú para hacerlo? ¿qué momento del día mejor tengo que hacer tengo que hacer este tema? hay un tema para vos no te dejes momento del día. Es inverosímico. Se te puede ocurrir de cualquier manera. El tema del nuevo disco lo que puse en un micro. Andando en un micro me hacía. ¿Pan o el...? No, Pan. Con esto va a salir un disco que se llama Pan. Que salga rápido, así no es más bien. Y la otra pregunta es, el tipo de música con un... A mí me fascina la música de cuerdas graves, la música sinfónica con cuerdas graves. Entonces, es algo que me emociona. Por ejemplo, vos escuchás una canción como El Enrique y recuerdas que eso es una obsesión, es una fantasía poder escribir para esos instrumentos lo que a uno se le pudiera ocurrir, ¿no? Yo creo que esa canción, que es muy, muy hermosa, quizás no sería lo mismo sin ese acompañamiento de cuerdas. O no nos hubiese llevado a donde nos llevó sin eso. ¿Entiendes? 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 Se me encanta cuando en una sinfonía o lo que sea se escuchan las masas de cuerdas graves horadando la tierra. Es impresionante para mí. En general creo que quizás a medida que estoy perdiendo en parte del oído así la actitud, que las estridencias me molestan. Por lo tanto, todo lo que sean las ostestaciones agudas y por eso no sé por qué me desagradan. No las entiendo. En cambio, por ejemplo, las tesituras de cuerdas graves, viola, chelo, violines, bajo, así me vuelve loco. No me deja mentir mi teclarita que siempre le digo que me hará cuerdas graves. Ya cuando se van hacia los agudos, me da impresión de que pierden, o sea, si viniera un, qué sé yo, que Uli Menuhi me da una trompada por lo que se me decía, que si yo perdiera mi identidad. Creo que estoy completamente importado porque estoy hablando de mi gusto, no de lo que está bien o que sea maravillosa la música, aguda o grave, no importa. Pero mi preferencia y lo que me gustaría asumirme siempre es con cuerdas graves. Y en un futuro, ¿cómo le da? ¿Qué ha dicho Alberto? Bienvenido. Voy al futuro, eh, lo de... Quiero una pregunta acá, bienvenido, bienvenido a mi casa. Hace algún, hace algún salón, leí en cinco días, ha tenido una publicación buena, una... Pensate, Javier, un poquito. Ahí está, gracias. No lo entiendo. Ok. Eh, leí en si te dirías argentino, que tú te considerabas sobre todo un músico de gero, sin desmerecer a nadie. Todavía te consiguieras un músico de gero, y la segunda inquietud es, eh... Tú has tocado, has participado, has colaborado con Charly García. Pero, ¿qué impresión queda a mí de tocar de una persona tan fíjera como él? Gracias. Eh, bueno, con Charly es, eh, como te puedo decir, la música es maestola, ¿no? Él tiene una capacidad musical muy grande, y las pocas veces que nos pudimos fusionar, algo salió. Pero, este, con respecto a lo que nos preguntabas antes, me olvidé. ¿Qué tipo de gero? ¡Ah! ¿Cómo? ¡Ah, ah, 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 ah! Sí, totalmente. De oreja a oreja. Sí, sí, eso. Sí. Oídense, entonces, es porque ayuda. Este... Hay muchas otras formas de... No digo que... Que eso uno va acompañado con el intelecto, con algo que uno puede decir, que no es solamente de oreja. Tiene que haber otra cosa más. Ser orejero, nada más, sería vendedor de orejas. Así pasa, lo que quiero de esto es una docena. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué más? La verdad. Mira. ¿Cómo estás, Fils? Para mí ese es algo muy indescriptible y creo que es fantástico verlo. Yo te lo sigo desde los 12 años. Gracias a ti por venir a la banda que nos asistamos legalmente, imagínate. Mi pregunta además es el hecho de que, no sé si... Bueno, yo creo que particularmente a mí como guitarrista me usan mucho los perfectos análogos. Más me gusta la idea de la digitalidad, ¿no? Y tú como ves esto, usas muchas cosas análogas y muchos contextos y también otra cuestión... Que era acerca de... No, te lo olvidé. No, 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 no. No, 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 no. No hay problema con los digitales. Hay cosas muy buenas. Pero en general, no hay nada mejor que una guitarra en equipo chavo. En general. Lo que pasa es que, digamos, para valerse solamente de eso, yo creo que hay que ser un súper guitarrista. Aún así, los súper guitarristas usan efectos, muchos de ellos, ¿no? Pero yo uso una pegadera que ya es vieja, ¿no? Es una rola que siempre ya pasó de moda ampliamente. Pero después de ahí me hice mis sonidos y de ahí me veo como que... Como me resulta cómoda, ya me acostumbré a usar. La verdad es que... A veces digo, ¿por qué no tiro todo eso y me cuento otra cosa? No sé, por ahí... En algún momento lo voy a hacer. Pero por ahora no tengo que llevarlo de hecho. Y a veces, este... No es necesario tampoco eso, ¿no? Depende de lo que quieras tocar. Lo que sí es bueno es saber qué herramienta se necesita para lograr una cierta y determinada cosa, ¿no? En su operar, esos aparatos profesionales se brindan todo en uno ese orgullo. Bueno, la otra pregunta era acerca de... Bueno, la otra pregunta era que... Acerca de los grupos actuales. Por ejemplo, de unos grupos del estilo Max Volta, no sé si lo han escuchado. ¿Qué opinas de esa movilidad que esté, como hablamos acerca de la vanguardia, el retro... Sí, son muy llamativos. A mí me estoy fascinado por esta banda. No tengo los discos, pero... Estoy fascinado por los sueños. El tipo, el cantante... Es una textura... El Robert Frank más agurso a ella. Y que están bien, bien locos los flacos. Me encantan. Bueno, sí. Si estuviera un buen ser yo no los pudiera ver. Mi hermano los fue a ver y me dijo que... se cae a la rica. Se cae a la rica. Se cae a la rica. La rica, la rica. La rica. Son muy impactantes. Son muy impactantes. No los entiendo todavía de qué se trata. Sí, eh. Me agrada muchísimo. Pero no está aquí con la rica. El problema que empiezo a enfrentar cada vez más antiguamente es que cuando decimos compotar la canción es como una lucha interna. Hay una parte mía que quiere equilibrarse, pero hay otra parte que me jode constantemente. Es una especie de súper géntico, ¿no? Un superior que asoma y me dice, no, esto no funciona. Entonces, en algún momento es tal la intención que si lo primero que sale era el lujo, o sea, la inspiración, digamos, tenía que usarlo, ¿no? No sé, ¿tú hubo apuntado por algún de esos...? ¿Habrá esa parte de algunos de esos problemas? No sé. Quizás en algún momento sí lo hubiera pasado, ¿no? Yo creo que es una cuestión de agilidad mental, ¿no? Es agilidad mental. No te tenés que detener a eso como de velocidad, digo. Donde te detienes piensas. Eso va contrario un poco a la música, ¿no? No hay que pensar, hay que tocar. A veces puede ser que algo que no te sale como tú quieres te logres frustrar, te logres frustrar. Pero eso porque le das demasiado tiempo a la parte que te quiere frustrar, ¿no? Tienes que romper eso así inmediatamente y componer lo que sea. Porque lo que no hayas hecho en esta canción lo harás en otra. No es una sola. No, no puedes reunir todo en ninguna cosa. Entonces, que se haga voz. Y así como un bocetista, ¿no? Estaba llegando... Pero, ¿vos viste? ¿No ves esas películas Yanti que estén con los escritores? No. Tienes sexo y... ¡Oye! ¿Entendés? Bueno, algo de eso hay que hacer, ¿no? Con velocidad. Desechar con velocidad. Y admitir con velocidad. Para que no se te... No se te haga... Que se te... Pare el tráfico de ideas. ¿Entendés? Rápido. Desecho, sí. No me gusta. Pero rápido tengo esto. ¿Entendés? Entonces, de esa manera vas dejando de lado la parte que te puede amarrar, ¿viste? Y que no te deja volar. Es una cuestión de predisposición. Mira, la otra vez... ¿Quién quiere quitarle? Vamos a tocar ahora. A veces... Bueno, le he hecho en el último disco... Este... Yo le comenté a mis músicos... Y esto es... Los temas... Que yo le pasé... Varios meses... Fuiste tratando de ajustar esto y lo otro... Y todo... Todo así... Con la guitarra... Y me entre de tus alas... Y el carajo... Y el mar... Bueno, le haría otra cosa... Le haría esto... Pero todo en este tono... No con una viola eléctrica prácticamente... O con un baterista... Sino sólo... O... O a veces con la televisión... Andando... Claro... Bajo la cortina... Y me meto ahí... Me meto en lo mío... Y le doy... Y después cuando... Los temas... Los terminamos de grabar... Y todo eso... Después los empecé a mirar... Y decir... Y... Soy una porra... Porque en realidad... No son nada... ¿No entendés? En general... Ninguno de nosotros... Está en plena posesión... De eso que llamamos... Música... No sé si habrá algún músico... Que... Quiere tal capacidad... Que dice... La música es mía... A veces yo lo escucho... Tocar a Luis Salinas... Y pienso que... Le asanó las notas... A todos los... Los libros... Me dejó sin notas... Pero no... A veces aquí... O sea... O sea... Por ejemplo... Yo veo que se sientan... Esos tipos... Que tocan el piano... O algo... Y eso... Y que siendo la partitura... Se despide una cosa... De una hora y media... Y se achula la cabeza... Y tipo... No solamente... Es perfecto... No se equivocó... Una puta nota... Sino que además... Lo cargó de emoción... Lo siente... Lo está sintiendo... Es complejísimo... Difficilísimo... Hay que estudiar... Cuarenta años... O toda la vida... Para tocar así... Pero entendamos que... No es nada... Lo que... Lo que es importante... Es la palabra... Y la gente... El ser... Es importante... Por eso... Vencer estas trabas... Como animar... A decirte eso... Son los temas... Después... Que yo pensé... Que los temas... Viste... Son... Temas de Luis... Tienen que tener hábitos... Y después... Por algo... Se acusó... Terminado... Que me doy cuenta... De que... No era nada... Tanto... Que me maté... Para esto... Como el tipo... Que se dice... Se dice... Un helístico... Si no está de acuerdo... Se viene a decir... Que dice... Para eso... Me amelé... No sé... Dice que... Hay que entender... Que... Que no es nada... Que es como un espejismo... Nuestra vida... Se puede reflejar... En ello... Un momento... No se debe... De tener en ello... El ser... Es más importante... Que lo que realiza... ¿Ves? Y muchas veces... El ser... Se enriquece... Con lo que realiza... Pero... En sí... Lo más importante... Es él... Hola Luis Alberto... Acá... Acá... Quería... Eh... Bueno... Quería hacer una pregunta... Eh... Yo le digo... Que yo le digo... Que en toda Argentina... En los 60... Es mejor... A nivel... Total... O sea... Lo aplicada... Lo aplicada... Lo aplicada... No lo que sea... En español... Eh... Bueno... Están... Fenomenales... Y quiero decir... Que en Perú... También... Muy buenas bandas... Que lo has escuchado... Como... Como... Eh... Los York... Bueno... Son... En general... Muy buenas bandas... A nivel... Que quiere decir... Argentino... Es decir... O sea... Que no es mejor que el argentino... Están al mismo... ¿Por qué? Entonces... Yo lo que... Quisiera saber... Bueno... Que esto... Que es verdad... En realidad... Es una colección... Que me llevo... Para escuchar... A todas estas bandas... De alguna manera... Que... Claro... Desde ya... Que... Que... Siempre ha habido... Buenas bandas... ¿No? Eh... Yo con Almendra... Por ejemplo... Uno de los motivos... De separación... De Almendra... Fue que... Habíamos hecho una ópera... Claro... ¿Cuándo se hace el gasto? Por favor... No... No sé... Ahora... No sé... No sé... Pero... Nosotros... Queríamos... Queríamos... Llegar a esa... A esa ópera... Y eso... Pero... Por ejemplo... Yo estaba convencido... Que para... Para que Almendra... Fuera reconocido... Nosotros teníamos que ir... A Londres... Y hacer nuestra música ahí... Que nos escucharan... De ahí... Y va... ¿Entendés? Creo que estaba equivocado... Los músicos de Almendra... Me decían... Pero no... Pero eso... Pero es imposible... Pero lo que tiene... Pero ahí... Pero no... Es decir... Que tenemos una referencia... De algo... Que parece ser más importante... Que lo nuestro... Y pareciera que... Sin eso... No estamos autorizados... A saber quiénes somos... Romper el libreto... Cambiar de canal... Hay que... Pensemos en la nueva música... La música muy buena... Que no fue reconocido... Tanto mía... Como de Juan de los Palotes... Ya pues... Encima... Estamos hablando de que... No importa un grado... Porque la vida... Es lo que importa... La música... Recora... La vida... El suceso de los días... Y es música... Que va a perdurar... Por siempre... Creo... Por cómo fue escrita... Por el arte... Como fue escrita... Pero en definitiva... La vida... Que date... Es... Esa es la música... ¿Eh? Por lo tanto... Los artistas... Reconocidos o no... Tienen un lugar... Igual... Tan lindo... Tan lindo... Buena pregunta... La música... Fue bastante... Bastante importante... Fue muy importante... Diría... Este... Desgraciadamente... Su... Su forma de vivir... No le permitió... Hacer algo... Coherente... Era muy... Genial... Gracias... Quiero contarte... Una... Una... Sí... Una... Ah... Primero yo... O bien... Ya... Ya... Que... Creo que... Todo tu trabajo... Eh... Llega... Por la colección... Que... Que... Hablando... Un rato... De la nada... De la canción... De la nada... Es lo que creo que... Es un... Punto a fondo... Eh... Hay otras preguntas... Eh... Digamos... Hay un rollo... Me vicisismo... O de filosofía... Que se ven... Que está relacionado con algo militar... Y como algo a lo que nos dio... Es decir... Que hazebe... No solo una... Absuridad... Pero... Es decir... Es decir... Un rollo... Especial... Y acerca de esto... No solamente por... Coherente... Dónde pero no... Es cierto... en donde el cuello es de la luz y ciertos simbolismos que siempre tocan. Y creo que, aparte, esta conexión que se realiza con los temas de Alfonso de Carte, que es el cultivo de Carte, que parece, no es muy suyo, y tal, es muy suyo. Bueno, para mí, ya te digo, esta luz es la luz de la vida. No es ni un ovni, ni un cana que quiere saber si es. Esa luz está en todos lados. Y es, este, a veces es una luz opaca. Nuestro cuerpo es luz, pero no sale, no es como los cuatro fantásticos, ¿no? La música también es una forma de luz. Y quizás lo que, digamos, por una necesidad humanística tan obsesiva y egoísta como la mía, yo pretendo transmitir esa luz. No es una pretensión, yo pretendería, por eso, curarte, curarte, curarte. No es una utopía, pero algo de eso hay en mi temática. No tanto así el misticismo o el hermetismo, ¿no? Que también he leído cosas. Pero no se refiere a eso, sino, cuando hablamos de eso es, eh, los niños, los ancianos, los separidos, los inocentes, los inocentes, ¿eh?, humillados, eh, trasvasados por las sociedades, ¿no? La gente violada, los presos, eh, sin haber cometido fines, los políticos por sus ideas, o todo aquello que se refiere a una injusticia irremediable en nuestra vida, en la Tierra. Y me causa tal pavor o tal... se me ahoga esto acá, entonces yo busco decirte eso para ver si yo puedo vender esas fuerzas. ¿Entendés? Es más simple de lo que parece. Yo pretendo con esas complejidades, esas excentricidades mías, eh, pretendería como arrimar luz a donde no la hay, o tratar de curar al que esté enfermo, o tratar de hacer justicia donde no lo hay. Lo cual es bastante fantasioso de mi parte, pero que a la hora de crear, este, elijo esa fantasía. O sea, si lo vamos a pensar en términos reales, estoy más preocupado por mi viejo que está medio enfermo, porque por mi música y por todo lo que te puedas imaginar, eh, que nos rodee. ¿Ok? Por eso la música, no puedo hacer nada con mi música. Pero la música por sí misma ya está hecha, todo eso ya es muy, muy importante. Tiene una gran energía lo que hagamos en ese aspecto, conducido por eso adquiere, según mi forma de verdad, una cierta y determinada energía. Que sin ese, esa otra sin presencia, por decirte, comillas, que le das con tu intención. Si lo que querés es llenarte de guitarra, sonaste. Si vos querés ser el mejor guitarrista, sonaste. Si querés ser el mejor composter, sonaste, ¿no? O sea, podrás detener los males. Al contrario, estás creando el mal en vos mismo, de creer que vos sos su superior. Entonces, por eso no importa ni la música en la posesión de nadie. Pero sí, espiritualmente, la luz y todo eso somos nosotros y la podemos redivisir y buscar cómo beneficiar al prójimo de alguna manera. Es algo casi codífico. Eso es eso. Complementando lo que has dicho, me puedo hablar, has dicho que no importa lo que hagas. Y yo también creo que mucha gente empieza así, yo también pienso así. No importa mucho la profesión o lo que te digas. No importa más tu vida, más como ser humano. Si. Entonces, hacer lo que hagas, hacer lo que hagas. Ah, claro. De hecho, definitivamente. Pero a la hora de la hora, o sea, no importa más cómo te dediques a eso. Entonces, complementando, ¿a qué te dedicas específicamente cuando no estás tocando, ni componiendo, ni haciendo giras como es? Ehh.. Soy domador. No. Bravo, bravo. Bueno, ¿qué es que yo... he sido formador de mágica? Ehh... No, me encanta dibujar, escribir, digamos, actividades, las actividades lucuriosas que están incluidas en el amor a la mujer que amo, ¿no? Y que tengo que dedicar un tiempo a eso también, pero en general eso es cocinar, hacer el amor y cocinar. Nos gusta mucho jugar al texito, o 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 al texito. Ahí, que nos pararon el pasaporte, por eso, te pones, pero vale, a tomar el dulce, los trámites, todo eso, y robaron las platas y el pasaporte y comer. Y una última cosa, luego. ¡No! Tomy de Apu, y todas las... Ah, la ópera Tomy. ¿Qué te parece, Keith Moore? Sí, fue muy bueno, andaba muy bueno, andaba muy bien. Actualmente, como turista, no me gustó el disco de Pistón, pero ellos y el disco, realmente es muy bueno, y el disco es un hito. Paco, una pregunta. Yo era la primera vez que se escuché desde que tenía 12 años, y vi el disco de los papi en tele, y vi un video de tu hijo, que es el... Es un pensamiento en música, aunque no habla de música, porque suena bien, lo que es decir. Y eso sí, un poco, yo creo que uno tiene, a subirse al caballo, ¿no?, como se dice, que nada del ego, del enriquecimiento personal, de la fama, de la fortuna, de las mujeres. Y bueno, nada, pienso que... Trato de brindarme, y no cambiar, de alguna manera, lo que he sentido todo este tiempo al hacer. Ojalá que siga siendo así. Bueno, creo que como todos, lo que más nos gusta es música, más allá que sea el medio de la pascada invisible o lo último, ¿no? Igual, miren, si... Eso es lo importante. Mañana van a ver que yo tengo un aparato, que toca la viola, que yo soy yo. Y no piensen que tampoco lo van a hacer, que van a escuchar a... Muchachos. Hola. Hola, hola. Quiero saludarte, siempre, siempre quiero saludarte. Un gusto estar delante tuyo y compartir dadlas y días a todos. Muy bien. Quería saludarte también de parte de mucha gente que ha venido acá de la equipa. Ojalá que algún día puedas ir allá, esperamos, hace mucho. Y más que nada, simplemente saludarte y quería saber qué tan difícil es la vida de una pizza como la tú le. No me pregunto. Ehh, positivamente... Pero bueno, mi vida es vulgar. No tiene ninguna saliencia en especial. el cariño de hijos, nietos, viejos, que con matrimonios todavía se piden pelearles, y no hacen daño cada uno, pero pelearme, cuando estuvieran dieciocho, y padres. Estuve en la vida vulgar, me levanto, tomo matas y me prendo a la televisión, y leo el diario junto con la televisión. Y la preocupación por las giras, o no tienes muchas giras. Honestamente, no. Hola, les mando, hace treinta y cinco al más minutos. ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.